Partidor, los competidores de esta undécima carrera. Corren todos. Se ubica Atalim, lo mismo va a hacer Colombita. Se ubica Rili Boma, lo mismo hace Rey Palmeño. Fijó mal cortado, salsa y merengue, va a ingresar Bruno Alonso. Preparándose. Partidor, Suiza-Nortina en la delantera. Segundo, Atalim. Bruno Alonso, por el centro, pasó al primer lugar en la curva de los 900. Segundo, Atalim. Tercero, por fuera, Rey Palmeño. Cuarto, Guarmicán. Quinto, Sayura-Tablab. En la sexta ubicación, defensor rojo. Séptimo, por fuera, mal cortado. Último, Serrubén. Están entrando a tierra derecha. Bruno Alonso acortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo, queda Atalim. Tercero, por fuera, Guarmicán. En el cuarto, Rey Palmeño. Los 400. Quinto, quinto, por fuera, mal cortado. Sexto, Salsa y Merengue. Séptimo, defensor rojo. Octavo, Sayura-Tablab. Por fuera, Guarmicán pasó al primer lugar. Segundo, queda Atalim. Tercero, Rey Palmeño. Por los palos, cuarto, Bruno Alonso. Quinto, por fuera, mal cortado. 200 metros finales. Mantiene la delantera, Guarmicán. Segundo, Atalim. Rey Palmeño por el lado interior. Pasando al segundo lugar y comienza a cortar distancia. Mantiene Guarmicán la delantera. Segundo, a medio cuerpo, Rey Palmeño. Y gana Guarmicán a Rey Palmeño. Tercero, Atalim. Cuarto, mal cortado. En el quinto, queda defensor rojo. Sexto, Colombita. Séptimo, Ser Rubén. Después viene Bruno Alonso. Mal portado. Tropical Spirit. Salsa y merengue. Es ayer de la Suiza-Nortina. Donde guapa, Rilly Buman. Y es el 10, Guarmicán. Quien anota ganancias para el corral de Demetrio Mondaca. Estudio CBG. Franco Olivares en el jockey. El 10 en el mandil. Y el dividendo de 9 con 50. Abalantando al 5, Rey Palmeño. 2 con 40. Al favorito de la prueba. Luego el 4, Talina. 14 con 10. Esperamos el orden oficial. Un décima carrera. Primero el 10, Guarmicán. Segundo el 5, Rey Palmeño. Tercero el 4, Talín. Cuarto. El 14, mal portado. Quinto el 8, defensor rojo. Ganada por tres cuartos de cuerpo. El tercero un cuerpo y medio. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo un minuto, 9 segundos y 22 centésimas. El tercero un minuto, 9 segundos y 22 centésimas. Preparándose. Partieron. Suiza Nortina en la delantera. Segundo, Talín. Bruno Alonso por el centro pasó al primer lugar en la curva de los 900. Segundo, Talín. Tercero por fuera, Rey Palmeño. Cuarto, Guarmicán. Quinto, Sayura Tavlab. En la sexta ubicación, defensor rojo. Séptimo por fuera, mal portado. Último, Ser Rubén. Están entrando a tierra derecha. Bruno Alonso acortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo queda, Talín. Tercero por fuera, Guarmicán. En el cuarto, Rey Palmeño. Los 400. Quinto por fuera, mal portado. Sexto, Salsa y Merengue. Séptimo, defensor rojo. Octavo, Sayura Tavlab. Por fuera, Guarmicán pasó al primer lugar. Segundo queda, Talín. Tercero, Rey Palmeño. Por los palos. Cuarto, Bruno Alonso. Quinto por fuera, mal portado. 200 metros finales. Mantiene la delantera, Guarmicán. Segundo, Talín. Rey Palmeño. Viene por el lado interior pasando al segundo lugar y comienza a cortar distancia. Mantiene Guarmicán la delantera. Segundo, a medio cuerpo, Rey Palmeño. Y gana Guarmicán a Rey Palmeño. Tercero, Talín. Cuarto, mal portado. En el quinto queda, defensor rojo. Sexto, Colombita. Séptimo, Ser Rubén. Después viene Bruno Alonso. Mal portado. Tropical Spirit. Salsa y Merengue. Esa de ayer, Don La Suiza, Nortina. Donde guapa. Rilly Buman. Salsa y Merengue.